3, 2, 1. Está con normalidad hasta el momento, podemos ver que todo está tranquilo, que los buses están llenos, pues también están yendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el centro y los valles, Sangolquí también, así que las vías como sabemos en este momento están habilitadas para que estos buses puedan pasar con normalidad. También queremos saber cómo está la ciudadanía en esta mañana, cómo amanece Quito, qué es lo que opinan sobre las manifestaciones que hubieron el jueves y el viernes, que la verdad estaba totalmente paralizada la capital, los buses no estaban transitando el día jueves y el día viernes, pero ahora aparentemente todo está normal. También hay taxis circulando, como ustedes saben, también una paralización de taxistas, en este momento los taxis están circulando con total normalidad. La gente puede ahora en este momento ir ya a sus trabajos tranquilamente, sin preocupación de que no haya buses, ellos pueden adquirir los taxis, los buses, así que no hay ningún problema. Aparentemente ahorita en la mañana todo está tranquilo por aquí por La Marín, recuerden, queridos amigos, que igual hay que salir con precaución de nuestras casas, porque también se han manifestado algunos gremios del transporte pesado, los indígenas que van a ver paralizaciones tal vez más tarde, así que por favor salir con las debidas precauciones del caso. Como vemos en este momento, la gente está yendo para poder adquirir estos buses, este servicio de buses y también queremos saber qué opina la ciudadanía. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo maneciste el día de hoy? Muy bien. ¿Todo está bien con el transporte? No, no hay mucho transporte, está complicado movilizarse a los trabajos. Está complicado, ¿por qué? Porque no hay vehículos, no hay buses, nada. Pero aquí estamos viendo que sí hay buses y que están transitando con normalidad. En el centro, pero por fuera no, nos toca venir en camionetas. O sea, ¿tú viniste hasta acá en camioneta? Sí, me trajeron hasta acá. ¿Dónde vives? En Huangopolo. ¿Y cómo hiciste para trasladarte hasta acá a La Marín? En una camioneta, bueno, haciendo transbordo hasta el puente 3 después, en otra camioneta para acá. ¿Hay nervios tal vez de lo que va a suceder hoy? Claro, porque dice que va a ser complicado hoy día y ojalá se solucione breve esto porque no está causando molestia a todo el mundo. Bueno, como vemos, hay personas que se han tenido que trasladar hacia La Marín en buses. Bueno, aquí nos encontramos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, gracias. ¿Cómo hiciste para venir hacia acá? En los buses interprovinciales desde el intercambiador. Es decir, que sí hay buses interprovinciales en este momento. Perdón, los interparroquiales. Sí, en este momento sí están circulando normalmente. Sí están circulando. Hay algunas personas que dicen que han tenido que venir con camionetas. ¿Ese no fue tu caso? No, en este caso cogí el interparroquial normalmente. ¿Desde qué lugar vienes tú? Vengo desde San Martín, pero me sacaron hasta el intercambiador y de ahí sí un interparroquial. Perfecto. Entonces, sí hay buses interparroquiales, queridos amigos. Sí hay buses interparroquiales. Aquí tenemos más personas que están llegando. Bueno, Guadalupe y amigos, esa es la información que les podemos dar hasta el momento. Como ustedes pueden ver, la gente está transitando con normalidad. Todavía no vemos ninguna clase de manifestación. A esta hora de la mañana todavía no ha sucedido absolutamente nada. Los buses, como les decía anteriormente, están transitando con total normalidad. La gente está yendo a sus trabajos con total normalidad. Más tarde les tendremos mucha más información Guadalupe en Estudios.